Qué bacán está esta fiesta, el CPC, a las huevas Yo sé que muchos de ustedes aquí, después de este concierto, se van a fuliar, a las huevas Sexo, droga y hardcore y hueputa Sexo, droga y hueputa Sexo, droga y hardcore y hueputa y más por el árbol, de eso no vas a ir a ir a ir ¡Gracias!